Vaquero Navarrete venció por decisión unánime a Oscar Valdés, mis Richie Bloggers. El mexicano Emanuel Navarrete dio una cátedra de golpeo desde la larga distancia para vencer este sábado por decisión unánime a su compatriota Oscar Valdés y retener el título superpluma de la OMB. Navarrete, de 28 años, se llevó la victoria con tarjetas a favor de 116, 112, 118, 110 y 119, 109. Y Spien, por su parte, dice que fue un pleito muy parejo, pero yo difiero, señores. Esta pelea fue una reverenda golpiza, una paliza la que se llevó Oscar Valdés que terminó con la cara cortada y todo hinchado, deformado, con cara de hormiga. Mientras, Vaquero Navarrete terminó muy bien, muy fresco y lleno de confianza en sí mismo. Al final, se impuso la experiencia del Vaquero Navarrete, ya que Oscar Valdés en ocasiones intentaba llegar en el combate cuerpo a cuerpo y conectó en varias ocasiones. Usó muy bien sus combinaciones, pero simplemente el alcance del Vaquero es demasiado. Casi 1.81 metros de alcance contra Oscar Valdés con 1.67 metros de alcance, pues es algo a considerar. Y la falta de poder de Oscar Valdés, esas dos cosas se combinaron. Ignacio Bernstein ya había predicho que si Oscar Valdés quería pelear con Navarrete al tú por tú, iba a salir muy mal. Y eso fue exactamente lo que hizo. Ignacio Bernstein ya había pronosticado que le iban a dar una paliza. Para Ignacio Bernstein, lo ideal hubiera sido hacer la mayor cantidad de puntos mientras pegas y corres, desesperando al Vaquero con cabeceos y juego de cintura, cosa que nunca hizo Oscar Valdés. Oscar Valdés fue al choque. Y de no haber sido por su extrema resistencia y porque Dios lo ayudó, hubiera terminado noqueado. Ahora bien, los doctores, el referee, los asistentes, muy mal a mi gusto, porque esta pelea se debió de haber detenido. ¿Cómo dejan pelear a un hombre con ese grado de tumefacción en la cara? Oscar Valdés es demasiado valiente para arriesgarse de esta manera, pero creo que no lo vale. Yo les aplaudo a los dos. Hicieron un excelente papel los dos mexicanos. Y boxísticamente no me queda ni la menor duda de que Vaquero Navarrete no es tan solo un tirapiedras. Lo vi bastante cerebral. Le metió mucho intelecto, mucha estrategia a esta pelea, cosa que le faltó a Oscar Valdés, que salió con el corazón amarrado a la cintura, tratando de derribar molinos de viento ante un vaquero que no le siguió el juego, que cambió su parado y ya no echó la cabeza hacia adelante como en otras peleas. Como en la pelea que vimos con el australiano Liam Wilson, donde salía con una guardia descaradamente abierta y sacando la cabeza. Donde le entraban una cantidad espectacular de golpes. Y ahora no. Ahora yo vi a un vaquero inteligente. Repito, muy cerebral, donde su intención era llevar este combate a las tarjetas. Valdés, sin embargo, salió a noquear. Y el vaquero salió a resistir con estrategia. Y al final tuvimos una enorme pelea. Ganó el respetable público porque aprendimos varias cosas. Hemos visto evolucionar a esos dos boxeadores y ambos están en un excelente momento. Ya se está preparando la revancha. Y muy seguramente, mis amigos, va a haber una revancha. Y esperemos que sea en este año. ¿Qué pasaría si Oscar Valdés y Eddie Reynoso fueran más astutos y trataran de llevarse otra pelea a decisión basados en un trabajo cardiovascular intenso? Oscar Valdés tendría que llegar en la mejor condición de su vida y trabajar más en su pegada. Le faltaron golpes decisivos. Yo vi a un Oscar Valdés con una pegada deficiente. Y ahora entiendo el por qué no pudo con Shakura Stevenson. Simplemente porque no tiene poder de puños. Necesita colocar los golpes con puntería para que sean efectivos. Pero no generan daño a largo plazo. En cambio, Vaquero Navarrete tiene una pegada tremenda y cada golpe hace efectos a través de la pelea. Y al final, te rompen. Oscar Valdés está muy cerca de terminar su carrera. Esta segunda derrota le pega durísimo tras perder su invicto. Y ahora esto. Debe de aceptar una trilogía para que pueda retirarse en paz y con los bolsillos llenos para que pueda cumplir con su familia y con su afición. En conclusión, yo no vi una pelea cerrada como dicen en ESPN. Yo vi una paliza sólida del Vaquero Navarrete sobre Oscar Valdés. Vi a un Oscar Valdés tirándole al tú por tú a Vaquero en un terreno donde claramente iba a ser lastimado. Le vi falta de profesionalismo al referee y al médico por no parar la pelea ya desde el round 11. Mucho corazón y poco cerebro de Oscar Valdés contra un Vaquero cerebral muy inteligente y poderoso. Una trilogía haría mucho dinero para ambos. Pero profesionalmente, yo les pregunto, ustedes que saben y saben mucho más que nosotros. ¿Profesionalmente le convendría a Vaquero Navarrete volver a pelear contra un rival que hoy le pasó por encima como si fuera una aplanadora? ¿No sería mejor buscar peleadores que lo retaran realmente a nivel profesional? ¿Para qué estancarse en una trilogía sin forma y sin sentido? ¿Sin un por qué? ¿Por qué? Profesionalmente le conviene más buscar mejores rivales, pero al final lo que importa realmente será lo económico. Aún así, sería un gusto ver boxear a este par de campeones, sean las condiciones que sean. ¿Por qué? Porque representan muy bien lo que es el boxeo mexicano. Grandes los dos. Y ahora vamos a otras noticias. Y de esta noticia sobre Manny Pacquiao, ya en la semana habíamos leído varias notas, pero quisimos investigar un poco más a fondo para ver qué tan serio era este tema. Y parece que sí, es bastante serio. Manny Pacquiao se ve reflejado en el campeón japonés Naoya Inoue, al punto de que esta leyenda y actual senador de Filipinas quiere entrenar a Naoya Inoue. ¿Se imaginan? Manny Pacquiao entrenando al monstruo. Un monstruo entrenando a otro monstruo. Y lo quiere hacer ni más ni menos para un duelo contra Gerbonta Davis, el hijo predilecto de la leyenda Floyd Mayweather. Y cuando leí esta noticia simplemente se me hizo algo surreal, algo que no iba a pasar. Totalmente fantástico, pero me puse a investigar en blogs, en Twitter y en medios oficiales de boxeo y confirmé esta noticia. Actualmente hay sobre la mesa una negociación bastante seria de que Naoya Inoue vaya a los Estados Unidos y pelee contra Gerbonta Davis, el estrangulador de Baltimore. Imaginen la cantidad de dinero que esta pelea arrojaría. Según lo que investigamos, esta pelea se podría dar en diciembre. ¡Qué buen regalo de Navidad para los fanáticos del box, no creen! Amigos de RichieBlog, RichieBloggers de corazón, respetable público, vamos a platicar un poco acerca de lo que es esta situación. Hace poco hicimos un video hablando precisamente de esto y a algunos les pareció mentira, les pareció clickbait, pero estaban equivocados. Se apresuran a juzgar sin antes informarse. La realidad es que esta pelea está muy cerca y en este canal vamos a cubrir todos los detalles y seremos los primeros en ir informando los avances previo a este encuentro de ensueño. Y si acabas de llegar a este canal, si eres nuevo, si apenas eres un nuevo RichieBlogger, aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete al canal que es gratis, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Hace un par de días, en una entrevista para Boxing Scene, Manny Pacquiao dijo que le gustaba mucho el estilo del japonés y mencionó que le gustaría entrenarlo y supervisarlo personalmente en su camino para subir de divisiones. Fíjense, subir de divisiones y ganar campeonatos en las divisiones superiores en la cual se encuentra Gervonta Davis. Y por su parte, Floyd Mayweather en su cuenta de Twitter y en Instagram ha dicho que quiere que Inoue vaya a los Estados Unidos y se someta a un control antidoping para pelear contra Gervonta Davis, su pupilo consentido. ¿Qué les parece? ¿Quién es Gervonta Davis para pedirle este tipo de cosas? ¿Quién es Gervonta Davis para pedirle un antidoping a Naoya y Inoue? En fin, ambas promotoras estarán en estas semanas en pláticas tratando de llegar a algún acuerdo económico y ponerle fecha y hora a este espectacular encuentro. ¿Qué opinan ustedes, el respetable público? ¿Qué opinan de esta notición? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Escríbeme tu comentario, por favor. Gervonta Davis, apodado el Tank por la prensa y el estrangulador de Baltimore por Richie Block, es el actual campeón regular de peso ligero de la AMB y el campeón de peso superpluma del CMB y tiene un récord invicto de 26 victorias, 24 de ellas por knockout. Naoya Inoue, conocido como El Monstruo, es el nuevo campeón unificado de peso supergallo del CMB y la OMB tras noquear a Stephen Fulton en el octavo asalto en Tokio. Es el primer japonés en ganar títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes y tiene un récord impecable de 25 triunfos y 22 de ellos por knockout. La pelea entre Davis e Inoue sería un choque espectacular entre dos noqueadores natos que tienen una gran velocidad, potencia y técnica. Sería una prueba de fuego para ambos, que tendrían que subir o bajar de peso según lo pactado para encontrarse en un peso acomodado y pactado. Sería también una rivalidad entre dos leyendas del boxeo, Mayweather y Pacquiao, que han sido protagonistas de algunas de las peleas más lucrativas y polémicas de la historia. Por cierto, tenemos ahí pendiente analizar la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, que esa pelea, aunque digan lo que digan, la ganó Manny Pacquiao y puso a Mayweather en serios predicamentos. Sin embargo, hablando de esta pelea, no está confirmada aún ni tiene fecha ni sede. Hay varios obstáculos que podrían impedir su realización, como las diferencias entre las promotoras, las exigencias económicas, ya que Naoya Inoue exige mucho dinero y que no se le haga este antidoping, por lo menos no controlado por el equipo de Floyd Mayweather. Las condiciones médicas son muy específicas. Mayweather ha declarado que quiere que Inoue se someta a pruebas antidopaje aleatorias de sangre y de orina, como él lo hacía en sus peleas, para asegurarse de que no haya ventajas injustas. Pacquiao ha dicho que quiere trabajar con Inoue y ayudarlo a conquistar más divisiones de peso. Y por el lado de los promotores de Inoue, ellos dicen que están en desacuerdo con esas pruebas antidoping sospechosas de Mayweather. ¿Y por qué sospechosas? Porque simplemente protegerían a Gervonta Davis si algo quisiera esconder. El equipo de Inoue no está de acuerdo en las pruebas aleatorias de antidopaje, ya que exigen que sean hechas por un laboratorio independiente, ya que temen que el laboratorio encargado de hacer las pruebas aleatorias sean favorables para Gervonta Davis, de quien se dice si usa esteroides para mantener ese nivel tan espectacular. ¿Y tú crees que Gervonta Davis usa esteroides? ¿Y su influencia y poder compren a los laboratorios encargados de hacer el antidoping para que los exámenes salgan negativos? No lo sé, pero recordemos que el mismísimo Mike Tyson solía llevar un pene falso a sus exámenes antidoping cuando le tocaba dar la muestra de orina. Mike Tyson hábilmente se sacaba de short un pene falso cargado de orina limpia, para que de esta manera salieran negativos sus exámenes antidoping. Y pues en este negocio todo puede pasar. No sabemos por qué motivo Floyd Mayweather ha puesto esta cláusula médica, que a mi gusto sí es bastante sospechosa. Así que si resuelven el asunto de la cláusula médica, es muy probable que esta pelea sí se lleve a cabo para diciembre. ¿Qué opinas tú acerca de la cláusula médica del antidoping, mi Richie Blogger? ¿Qué pretende usar Floyd Mayweather contra Inoue? ¿Te parece justa? ¿Te parece que quizás haya a gato encerrado? ¿Será un plan con maña? ¿Germonta Davis usará realmente esteroides y su equipo soborna y protege al estrangulador de Baltimore? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y en cuanto al uso de esteroides, Germonta Davis siempre lo ha negado. Davis ha negado siempre haber consumido sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. Sin embargo, ya ha sido acusado por otros boxeadores de usar esteroides como Ryan García. Ryan García acusó de usar esteroides a Germonta Davis y de doparse. Según una nota de frases de boxeo, Davis dijo que García usaba esteroides y que quería que se sometiera a pruebas antidopaje aleatorias antes de enfrentarlo, igualito que con Naoya y Inoue. Y Ryan García respondió que estaba dispuesto a hacerse las pruebas y que era Davis el que tenía miedo y al final lo hicieron en un laboratorio independiente. No hay una evidencia concreta de que Germonta Davis haya usado esteroides o haya dado positivo en alguna prueba antidopaje. Sin embargo, su reputación sí ha sido cuestionada por sus rivales y por algunos medios de comunicación. Germonta ha tenido problemas para mantener su peso y ha sido criticado por su falta de disciplina y profesionalismo. El estrangulador de Baltimore es problemático, eso no nos cabe ni la menor duda. Con respecto a sus problemas con la ley, Germonta Davis tiene todo un historial. El 27 de febrero del 2019 se emitió una orden de arresto para Davis en relación con un presunto altercado en un centro comercial en McLean, Virginia, que tuvo lugar el 17 de febrero según la policía del condado de Fairfax. Davis supuestamente tuvo un encontronazo con un hombre en un cajero automático en Tyson's Cadería, en los suburbios de Washington, antes de comenzar a discutir con la policía. Presuntamente empujó a un oficial de policía y Germonta Davis fue acusado de un cargo de agresión menor. El caso fue desestimado en octubre y esto salió en TMZ. El 4 de febrero del 2020, Germonta Davis fue acusado de violencia doméstica de agresión simple en Coral Gapes, Florida, luego de un incidente con la madre de su hija en el campus de la Universidad de Miami. El 5 de noviembre del 2020, Davis fue acusado de huir de la escena de un accidente que involucró a cuatro personas, incluida una mujer embarazada. Davis enfrentaba 14 cargos, incluido el de no regresar de inmediato y permanecer en la escena de un accidente que involucró lesiones corporales. El 13 de diciembre del 2022, Davis enfrentó cargos por delitos menores en Coral Gapes, Florida, donde había sido acusado de golpear a la madre de sus hijos en febrero del 2020. Este caso también fue desestimado. El 27 de diciembre del 2022, Davis también fue arrestado después de supuestamente golpear a una mujer con una bofetada de mano cerrada. Quizá, no lo sé, el uso de esteroides sea lo que tiene a Germonta Davis tan violento. Quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Esta pelea sin duda sería un éxito. Y más Hinaoya, Inoue es entrenado por la leyenda del boxeo Manny Pacman Pacquiao. Es una pelea que todo mundo amante del boxeo tiene que ver y sería un placer narrar este pleitazo para ustedes, nuestro respetable público. Lo que sí me gustaría ver es a la leyenda de Manny entrenando al monstruo Inoue. Pacquiao tiene experiencia en subir de peso y mantener su pegada, algo que podría beneficiar a Inoue si decide enfrentar a rivales más grandes. Mantener la pegada sería algo fundamental. Mantener el poder de golpeo sería la clave. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría ver a Pacquiao entrenando a Inoue? ¿Crees que Inoue podría seguir los pasos de Pacquiao y ganar títulos mundiales en más divisiones? Mis amigos, respetable público, RichieBloggers, esto es todo por el día de hoy. Si este video ha sido de tu agrado, te agradeceríamos mucho que por favor lo compartas con un amigo. Esto nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Tenemos la meta de llegar a 100,000 suscriptores para diciembre y obtener nuestro botón de plata. Y estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas nuestros videos en tus redes sociales, lo vamos a lograr. Yo soy su servidor, Doctor Cripto de Cripto TV, Richie, mi hermano, mi socio. Gracias por darme trabajo en tu canal, gracias por esta experiencia tan fegona y darme la oportunidad de crear contenido para los amantes del box. Es un gran mérito y placer ser escuchado por todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video, siempre con la ayuda de Dios, porque sin la aprobación de Dios no existe el éxito. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos, como este libro, este librazo en PDF, de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico, sigue las indicaciones y hasta el miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.